No hay presupuesto para realizar las elecciones extraordinarias en los municipios que lo requieren y en donde no se celebraron. Así lo informó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Gustavo Menjueiro Nájera. Explicó que hicieron la petición en el anteproyecto de presupuesto, sin embargo, el recurso no fue aprobado, por lo que solicitarán a la Secretaría de Finanzas dinero para que el ECO pueda realizar su tarea y lograr que las comunidades tengan autoridades selectas. Se solicitó un presupuesto en el anteproyecto de presupuesto anterior, en este momento no se cuenta con él, en su momento yo creo que estaremos hablando con la propia Secretaría de Finanzas para explicar la situación y poder contar con los recursos que permitan a los municipios al instituto desarrollar su tarea para que los municipios tengan autoridades constitucionalmente mandadas. Negó que el Consejo General obedezca a intereses de la Secretaría General de Gobierno pese a constantes acusaciones por parte de pobladores de los municipios. Explicó que en comparación con el año pasado los conflictos disminuyeron. Con información de Karime Cruz, MVM Televisión.